Y una vez más, Sandra Cuevas ha comprobado que no tiene ni idea de lo que es dirigir una alcaldía, que no es amplia su carrera política, pero eso basta para comprobar que las nuevas caras de la derecha opositora vienen corregidas y aumentadas. ¿Qué tienen en común los del viejo PRI con el nuevo PRI, con el viejo PAN, con el PAN de siempre? Pues que evidentemente odian al pueblo mexicano, se creen dueños, amos y señores de nuestro país y no son nada más que basura. Este es el gobierno violento de Sandra Cuevas, esa es su esencia, ese es el ejemplo que da una derecha autoritaria y que ha protagonizado escándalo tras escándalo. Le valió sorbete a Sandra Cuevas si reprimía a personas de la tercera edad, a pequeñitos, pues si les ha puesto su estate quieto hasta elementos de seguridad, ¿qué podemos esperar? Reprimió también un kiosco que el pueblo usaba para divertirse, para bailar, usó también a sus llamados porros y no le importó que estos también amedrentaran a personas de la tercera edad. Eso es el panismo de cuerpo completo, lavándose las manos, claro, como siempre. Pero imagínese usted que ahí en la librería Volcana, en Santa María de la Rivera, siendo verificado por personal de la alcaldía, se refugiaron músicos que fueron amedrentados por gente de Sandra Cuevas. Es un golpeteo también a la cultura esta mujer. Pero mire, al pueblo poco le importó su represión y se manifiestan de manera pacífica y lo hacen bailando, diciéndole a esta alcaldesa que no es dueña de los espacios públicos. Ella se lavó las manos también a la golpiza en contra de los ciudadanos por parte de sus empleados y se supone que ya corrió a su director general de gobierno y al de imagen urbana. Y además, le tienen guardada una sorpresita porque mientras ella obligó a trabajadores de la mencionada alcaldía a marchar en la llamada defensa del INE, los ciudadanos se organizaron ahí en el kiosco de Santa María de la Rivera para recabar firmas y que se logre por fin la revocación de mandato de esta mujer. ¿Usted qué opina? ¿Hacen bien los vecinos? Pues ya, de una vez por todas, que le quiten el cargo a esta mujer que lo único que hace es pasarse la ley por el arco del triunfo una y otra y otra vez. ¿A quién le vamos a dedicar la ya tradicional y respectiva porra? Dígamelo usted, porque lo más fácil, lo más coherente sería dedicársela a la propia alcaldesa Sandra Cuevas. ¿Pero qué me dicen de esos jueces a modo que le han quitado cargos? Recordemos, por ejemplo, ese levantón que le dio a los policías, pues le quitaron, le quitaron los cargos, la dejaron limpia. Dígame usted a quién le vamos a dedicar la porra. Dígame usted a quién le vamos a dedicar la porra. ¡Apórrate, saluda! ¡Dígame usted a mí! ¿Cómo están, mis amigos? Qué placer poder saludarles. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo bien, bien fuerte, donde quiera que se encuentren. Y, pues, bueno, saludándolos con muchísimo cariño. Bueno, vámonos de lleno con toda esta información, porque sí que sí llenó la oposición el Zócalo, que puros acarreados, que sí sueños guajiros. Vámonos a temas importantes que, por supuesto, tienen todo que ver con estos personajes que, de manera engañosa, pues, andan tratando de convencer gente. ¿Qué se ganan con, según ellos, haber llenado la plancha del Zócalo? Si en las urnas, en las benditas urnas, no ha habido votos para la derecha opositora, y tan es así, pues, que ha sido la peor época para un PRI y para un Acción Nacional, que ni yendo juntos en esa alianza de Claudio X. González, pues, logran gobernar estados que eran bastiones, bastiones políticos de estos partidos. Mire lo que escribe la activista Julia Álvarez. Dice, hace unos días Sandra Cuevas salió a reprimir, a amedrentar una manifestación pacífica. Oye, ella misma sale y puede ejercer su derecho a la protesta con todas las garantías. Hoy lo pueden hacer porque gobierna la izquierda. Si ellos gobernaran, lo de hoy hubiera acabado en tragedia. Y eso que chillaron de más que porque las vallas ahí en Palacio, pues, oiga, ¿cómo no se va a proteger el presidente si hay señores locos que hasta traen cuchillo? Claro que debería hasta protegerse muchísimo más. Pero mire, a través de la conferencia mañanera fue la reportera Sandra Aguilera que denunció que alcaldías opositoras obligaron a funcionarios a ir a la marcha del domingo. Esto porque hubo testimonios recabados de la dichosa marcha que les decían que tenían que asistir porque si no les quitaban sus contratos. Y así lo manifestó Sandy Aguilera a través de la conferencia mañanera. Para la marcha tenemos testimonios acerca de muchas personas que son empleados de las alcaldías que fueron obligados y presionados para poder asistir. Y tenían que asistir porque si no les quitaban sus contratos. Entonces venían a la marcha a pedir legalidad con algo ilegal. En este en este mitin también se pudo reunir muchísima gente para poder para que pudiera cobrar la marcha. Pues pura hipocresía en esta en esta mentada marcha. Pero mire, este movimiento sí es legítimo y es de los ciudadanos que están hasta el gorro que dicen bueno que estaban pensando los que le dieron el voto a Sandra Cuevas. Pero aún así y si votaron por ella se pueden arrepentir. Por eso existe la revocación de mandato. Escribe Mónica Abogada aquí casual en el kiosco Morisco de Santa María de la Rivera. Se organizaron los vecinos y están recabando firmas para la revocación de la buchona. Difundan para que todos los habitantes de la Cuauhtémoc vengan a firmar. Mire, aquí la gente pues convencida de que lo que ellos necesitan es una revocación de mandato. Tener una líder, un líder que de verdad sea nato, que no los obligue a marchar como soldados, que no les quite espacios públicos, que no tenga a todo un grupo de la delincuencia organizada apoderándose de los mercados y del comercio. Pero mire, solitos se juntan. Escribe aquí Álvaro Delgado. Bueno, líderes de la oposición de la talla de Sandra Cuevas y Silvano Aureoles asistieron al Zócalo. De verdad, qué vergüenza este señor en las condiciones que dejó Michoacán. Y también pues un llamado ahí a la autoridad competente porque tanto salió a la luz, se destapó tanto la cloaca, el cochinero, todo lo que hizo Silvano ahí en Michoacán. Y es hora que no le pueden hacer nada. De verdad, qué increíble y qué impotencia que esto siga pasando. Los ciudadanos, aún así, para entrar a la violencia de las golas tienen que ser ubicados. Gobernador, ¿cuál gobernador? ¿De dónde es gobernador? Ni de su casa, Silvano Aureoles. Dicen aquí, escribe Betty, puros delincuentes. Pues sí, es que pura persona que se pasa la ley por el arco del triunfo escriben aquí. Guácala y pues son los comentarios, ¿no? Pero mire, también dicen que Sandra Cuevas contrató gente, fachos, como les dicen, escribe aquí esta usuaria que se hace llamar la hija de AMLO. ¡Ah, caray! Cuando creíste que ya lo habías visto todo, Sandra Cuevas contrata fachos para limpieza. De estas, pues también podríamos tomar como una libertad de expresión estos cartelones de García Luna No Se Toca que les molestaba, pues ahí los hubieran dejado. Dicen que sí dejaron un basurero, ¿verdad? Ahí en el Zócalo. Un aplauso a la gente de Limpia. Porque sí dicen que no, hombre. Dejaron un cochinero ahí en el Zócalo, estos de la derecha. Y deje usted lo que se alcance a ver. El punto es lo que hacen por debajo del agua. Mire, aquí también esta mujer decía que Sandra Cuevas los obligó a ir que si no cancelaba su contrato ahí en la alcaldía. Por la cuestión de los derechos de autor que no sé de quién originalmente sea este video. Nada más se los voy a leer así. Pero ella dice que su mamá trabaja directamente ahí en la alcaldía y pues que sí, que los amenazaron. Si iban, pues a Dios ya no tenían trabajo. Y mire, los vecinos no le cumplieron el berrinche como escriben aquí los reporteros a Sandra Cuevas. Pese a las prohibiciones de la alcaldesa en la Cuauhtémoc de impedir la instalación de sonideros en la Alameda de Santa María de la Rivera, vecinos se reunieron y disfrutaron de una amena convivencia. ¿Y qué cree? Sin golpes, sin amedrentaciones, sin gritos, sin insultos. Se manifiestan bailando. Así de plano, pues es esta situación de los vecinos ahí de la delegación Cuauhtémoc, amigos, que es una manera de decirle ya estamos hartos. Escribe aquí Temoris. La gente bailó ayer en Santa María de la Rivera para berrinche de la alcaldesa y están juntando firmas para pedir su destitución. Ella cree que México no la merece tan valiente y tan elegante que es sobre todo elegante y bien educada, ¿verdad? No, pues si dice que no le gustan los pobres, que ella, no, 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 con los pobres nada, pero con los delincuentes, ¿qué tal? Porque no es de las primeras veces que se manifiesta la relación de esta alcaldesa con grupos de la delincuencia organizada, que muchos de los que la gente ya identifica como sus porros tienen nexos con este tipo de delincuentes, ¿no? Pues ya cayó la chata presunta líder del grupo del tabaco vinculada con la Unión. Junto con esta mujer fue arrestado un hombre identificado como alias El Pinocho y les fueron aseguradas dosis de sustancias prohibidas. Esta situación, amigos, pues probablemente es por eso que Sandra Cuevas está tan enojada, al parecer, con el gobierno de la Cuarta Transformación, porque esta detención se logró gracias a autoridades de la capital, amigos. Esto no lo hacen las alcaldías. Hasta que les cae la autoridad capitalina, se logra capturar a este tipo de delincuentazos. Amigos, pues pónganme ahí su comentario, su postura al respecto de esta información. Yo, como siempre, les agradezco de corazón que me hayan acompañado hasta este momento del video. Gracias también por suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que le podamos dar aviso. En cuanto tengamos video, le pide ahí la campanita para que venga a darnos su opinión. Les mando un beso, un abrazo, con mucho cariño donde quiera que se encuentren y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!